Hemos diagramado el festejo del Día del Niño, este domingo 12 de agosto, donde vamos a realizarlo en simultáneo en tres vallos. El Valle Lloradero, la Aguadita de Varga y el Futuro II. Es una iniciativa de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles con los centros de estudiantes y que a medida que se fue lanzando, la Secretaría de Extensión, algunos estamentos como el no docente y graduado, se van sumando y colaborando. Las actividades consisten en, son diferentes los distintos vallos. En una tenemos un cine móvil, que hemos estado trabajando con la gente de juventud de la provincia y muchos juegos que han desarrollado los estudiantes de la carrera de psicopedagogía, terapia ocupacional y trabajo social. Y de ahí, bueno, tenemos la merienda y en el caso del Futuro II, a través de Carity y demás, van a almorzar ellos unas hamburguesas que nos donaron. Así que, bueno, las actividades consisten en muchos juegos y pasar una tarde con los chicos, que es lo que más deseamos, poderles sacar una sonrisa. Cualquier externo, digamos, de nuestra universidad, o también acá dentro de los compañeros que nos cruzamos, que quiera colaborar o aportar en este domingo, puede hacerlo a través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, en nuestra página secretaria de Asuntos Estudiantiles.unlar.edu.ar o, digamos, acá con la coordinación de vinculación territorial a través de uno de nuestros compañeros.